¡Esto ya es increíble! Como sabéis, Unai ha estado de viaje con Valeria Rebollo ¡Y ayer volvió! Y la verdad es que las reacciones no fueron nada buenas Sobre todo porque Abrel reaccionó fatal ¿Qué haces a mí? He vuelto Eh, no, que no, que no, que tú no estabas con la Valeria Rebollo Ya no estoy con ella, y he vuelto Escúchame, no te quiero ni ver, después de todo lo que has hecho Vienes aquí a presentarte como si nada, vete Ah, me te pongo parando, vamos a ver No para tanto, vete ya, no No, que te vayas, que te vayas No es normal, ¿qué hacía Unai aquí? Así que las cosas estaban bastante tensas Sobre todo con Valeria Rebollo Porque hace 10 minutos Ha pasado esto Mira, 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 que me ha llegado un mensaje ¿De quién? Es mío, de Valeria Rebollo ¡Me cago en la leche! ¿Qué hacéis un mensaje? Es que seguro que se quiere volver a ir de viaje conmigo ¿Pero qué dice, fantasma? Seguro que está diciendo que eres un pringao A ver Joder, me dice, Unai, me lo he pasado genial contigo Pero estoy rayada por la distancia No sé si con nuestra edad funcionaría ¿Qué pringao te estás haciendo? ¿Pero con qué, tío? Me está rechazando Pues sí, te está poniendo una excusa Para no volverte a ver más esta cara de tonto que tienes ¿Pero qué estás diciendo tú? ¡Anda, payaso! ¿Qué pringao que eres, tío? ¿Pringao? Seguro que a ti te han rechazado un montón de chicos También andando a payaso Eso es lo que eres Es que me cago en la leche Como Valeria Rebollo Me ha rechazado Es que me voy a cagar en todo Así que ahora mismo Unai no es que esté muy motivado ¡Se me cago en la leche, tío! Yo no quiero perder a Valeria Rebollo ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago, qué hago? Ya sé qué hacer, chavos Se lo voy a consultar a Valeria Que es como la consultoría del amor Así que se lo voy a contar Unai no sabía qué hacer Esto se pone interesante ¡Valeria! 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 ¿Qué haces? ¡No! ¡Un consejo! ¡Tú! ¡Me da miedo un consejo! Unai, Valeria, ¿qué te pasa? Es que Valeria Rebollo por así decirlo Me ha medio rechazado ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Pero qué locura es esta! Bueno, no pasa nada que yo busco alguna solución ¡Pero me la tienes que decir yo! Vale, Unai, muy fácil Tú tienes que ligarte a Abril para tener Abril de segundo plato Así ya tienes a las dos Pero tú no te dejes de hablar con Valeria Rebollo ¡Me gusta tu plan! O sea, me está diciendo que ahora tengo que ir a ligar con Abril Para tenerla como de segundo plato Por si otra vez Valeria Rebollo me falla Exacto Que seguro os lo he dicho por un calentón Porque ya sabes cómo somos las chicas ¿Tú crees que va a funcionar ese plan? Sí, claro ¿Sí? Vale, muchas gracias Valeria ¡Me voy! Dios mío, qué locura Pero bueno, espero que mi consejo sirva Obviamente siempre sirven Así que yo creo que va a funcionar O sea, la situación está más tensa que nunca Y no solo por Abril Sino que por Valeria también Así que es hora de actuar ¡Abre, abre, abre! A ver, te vengo a preguntar simplemente una cosa muy fácil ¿Cómo estás con Unai? Pues obviamente que fatal No lo quiero ver Ningún día Es que, Abre, encima me vienes a preguntar a esa Si lo odio, no lo ves Todo lo que me ha hecho Bueno, bueno, bueno Tranquila Yo simplemente he venido a preguntar aquí con Ike ¿Cómo estás? Pues la verdad que es genial Porque pues como que me he comprado un montón de cosas Siempre hacemos lo que yo quiera Le digo de hacer una cosa Sí, obviamente Porque me tienen que decir que sí Todo, chicos Tú, ¿qué te pasa? Estás muy rara Te has hecho algo en la cara No Te lo noto Abre los ojos Abre los ojos Sí, sí, sí Si tú me ocultas algo Ven aquí, ven aquí Que me de más el fresco Ven, 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 ven Clarita, esto es muy rara, ¿eh? No, no me pasa nada Llevas unos días un poquito ¿Cómo decírtelo? Extraña ¿Extraña yo? No, Iba, que va Si yo estoy normal Para nada Mírame Mira para arriba Abre los ojos Es que estás un poquito enamorada de Eishon Vamos, que ahí que eres como un perrito, ¿no? Está Y tú lo llevas con la correa, ¿no? De plan rollo Como que es tu animal de compañía Tu mascota, ¿no? Bueno, tampoco te pasa nada Hazte lo que tú quieras Come cuando tú quieras Poco más y le pones pienso Es un perro No, no Venga, venga, venga No Ya, que tampoco es para nada Pobrecito, no le digas eso Ay, que te gusta un ai ¿Qué le gusta un ai? Me va a gustar un ai como a todas Venga, anda Y entonces, ¿quién te gusta? Ay, yo, 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 yo Yo me he perdido aquí algo, ¿eh? Bueno, a ver Sí, la verdad es que sí ¿Eh? Que a lo mejor me gusta Iker, el millonario ¿What? El de las cadenas El del pelo blanco Sí El que tiene muchos monismos Y no se ha dejado toda esta casa Ese, ¿no podía ser otro? No Hombre, claro A ti te gusta por el dinero, ¿no? No, pero es que es muy guapo Encima tiene mucho dinero Me puede comprar yates Yates, yotos Yutis Iker es el mejor y punto Bueno, vale Si tú lo dices Arta, y me voy a cabrear contigo Como no respetes a Iker Y le diré que te eché de casa Vale, vale, vale Tranquila, tranquila Mira, te regalo Arta, que ya ha salido Así que toma Para ti Bueno, me voy a cabrear contigo ¿Qué quieres? Cha 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 Sir, yo, ahí a Dios ¡Qué guay! Tío, qué guay, qué guay Me encanta, me encanta este libro O sea, y la verdad es que me encanta Es increíble Además, ya estamos top número uno en Amazon Gracias a vosotros Además, es que Sergi, no sé, la verdad es que lo único que me puede aportar es que vaya saltando por ahí, vaya haciendo flexiones y como que no me va mucho Ya, en verdad, Sergi es un poco aburrido, yo lo quiero mucho, pero ni Sergi A ver, me puedo comprar una moto de agua, me puedo comprar un caballo, me puedo comprar un montón de cosas, me puedo planear una fiesta así, una fiesta ¡Fiesta! ¡Sí! Bueno, es que sí, me gusta mucho a Iker Bueno, yo te dejo aquí con tus pensamientos de enamorada Bueno, espero que no se lo diga a nadie, a ver, yo creo que Natalia no se lo va a decir a nadie Pero bueno, el plan es de que Abril deje a Iker y se vaya con Unai, así yo podré irme con Iker Pero no se lo digáis a nadie, por favor ¡Shh! Dios mío, yo le he dicho que no se lo va a decir a nadie, pero esto también tiene que saber Otra movida más de parejas Notáis que se está empezando a liar, ¿verdad? Y ahora, Abril y Valeria Voy a hablar con un jefe, a ver si me puede dar algún consejo de yo que sé, de Iker, de una... ¡Abril, abril, abril! ¿Qué haces, hija? ¿De verdad? ¿Qué te pasa? Eh, arriba Vale, 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 vale Eh, ¿qué está pasando aquí? Y el otro, pero ¿qué haces? A ver, Valeria, ¿qué quieres? Y tú, ¿qué haces algo? ¡Es mi habitación! Eh, bueno, estas son cosas de chicas, así que vete muy bien Nananananananana, yo no me voy de aquí, ¿vale? Sí, toma esto para ti Sí, sí, ya, 10 euros Ahora sí, ahora sí los protejo ¿De seguro? Que no pase nadie que lleve, por favor Sí, 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 yo os protejo Que no pase ellos ¡Tú, para afuera! Valeria, ¿qué ha sido esto? Tenemos que hablar de un tema muy serio Aquí no va a pasar ni dios Voy a proteger este cuarto como si fuera mi vida Natalia está viniendo Seguro que tiene noticias Natalia ¿Quieres casarte Conmigo? ¿Qué es esto? Natalia te presento La cajita de algo nuevo Y no solo tengo una cajita de algo nuevo Sino que tengo otra cajita De algo otro nuevo A ver, Abril, ven aquí un momento Porque tenemos que hablar Yo sé que Iker no te gusta No me va a gustar Porque Abril no es tu rollo A ver, ¿tú cómo me conoces tanto? Bueno, a ver, porque para empezar Unai a ti te gusta porque es así motero, guapo Te presta atención Te da detalles Sí, pero a ver, igualmente Escuchame esto entre los dos porque Ahora estoy más intensa aún porque claro Unai sí que es verdad que es motero, es guapo Es como mi rollo Pero es que Iker, por otra parte Pues me cae mejor Porque Unai se va con todo Se va con la rebollo Se va con un montón de amantes Que seguramente que tiene Y pues Iker no Bueno, a lo mejor Unai ha cambiado Iker, pues a ver Es que no es tu rollo, Abril Es que no te va a gustar Pero además va detrás de ti como un perrito Pero no pasa nada por probar Exactamente Va detrás de mí Y eso es lo que me gusta No puede ser Solo pendiente Es pendiente ¡Correcto! Pendientes y nuevo collar Un nuevo regalo para Natalia Ya sabéis que justamente este viernes 10, 10 a las 8 y 40 horas españolas Salen los nuevos pendientes Y el nuevo collar Son los logos de Arta Dona Que están bañados en oro Así que es la mejor calidad No se los van a poner verdes Si os ducháis Si os metéis en la piscina O cualquier cosa Así que es hora de ponérmelo Y recordad hermanos que somos 4 Que esto nos vamos a sacar Mil pendientes Y mil collares Así que estén súper atentos A decir eso a vuestros padres Porque van a volar Así que chicas Están súper atentas Y por cierto Arta A Valeria le gusta Iker Ya, ya sé que le gusta Iker el millenario Y ese es un maldito Gran, 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 gran problema Bueno pues si he de decirte Que vas un poquito tarde Porque Valeria ha ido a hablar con Abril No, 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 Natalia ¿Sabes que esto es una liada, no? ¿Dónde están? Lo tengo que preparar ¿Dónde están? Para nada están en la habitación En la habitación de Iker Me cago en la palpita leche Me cago en la palpita leche Ay, pero que ganas de quitar toda la emoción De verdad Primero hay que dejar que se peleen un poquito, un poquito Y ya luego pues intervendremos nosotros Pero hijo mío Si vas a jugar la fiesta Pues como que no Segunda norma de la reina del chisme Acordaros A ver, yo creo que Iker No te gusta Y que de verdad No sienten nada por él Yo creo Y se volvió a estar diciendo eso, eh Yo seguro que te estoy aconsejando A ver, Valeria Pero ¿Cómo va a cambiar una? Pero siempre decides lo mismo Tú, Arta Y todos decís Si, es que me encanta una No sé qué Y seguro que luego Es súper grande Que va a cambiar Y al final ¿Qué pasa? Que no cambia ¿Qué está haciendo aquí Y ve ahí en la puerta? Otra vez se ha puesto Y ese burrata Me cago en la leche ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero vamos a hablar con él Simplemente y ya está ¡Vive! 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 Necesito que me dejes pasar Pues no puede ser Y aparte estoy leyendo El nuevo libro de Arta Es verdad, Maximusquad Ya sabéis que Arta Es la ciudad máxima Ya está disponible En absolutamente todas las tiendas Arta 8 La está reventando ya Estamos top número 1 Efectivamente, Maximusquad Top número 1 El libro está súper mega guapo Como ya sabéis Con las mejores ilustraciones Os lo vais a pasar súper bien Decírselo a vuestros padres Y Guillermo ¿Me dejas pasar, tío? No Que se me han olvidado los canzontillos Bueno, pues mala suerte Estoy trabajando No puedes ¿Cómo que estás trabajando? O sea Estoy limpiando la habitación Y no No se puede entrar ahora mismo ¿Qué si estás aquí en fuera? ¿Por qué he echado un producto Para matar mosquitos Y no puedo estar allí? Si no hay mosquitos Ya se ha pasado el verano Déjame en paz Vale, si te digo Que no se puede entrar No se puede entrar Y punto, hay pelota Pero déjame pasar Es que estoy escuchando Abrilio, maldito Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Ya se, ya está Ya se, ya está Hola, no No, no Bueno, chavales Al 100% abortamos misión Bueno, al menos pon celoso a Iker Por favor, hazlo por mí, Abril Por favor ¿Por qué? Porque, porque Sí, ya verás como funciona Ya, bueno Bueno, vale, va Lo voy a hacer por ti Pero ya está, ¿eh? Venga, corre, corre Vale, vale, vale Ahora un I se va a poner celoso Porque Abril se va a ir con Iker Entonces Unai se va a enfadar Entonces Unai va a ir detrás de Abril Y Iker va a tener que venir conmigo Porque es lo lógico, ¿no? O al menos desespero Pero es que mi plan está saliendo A la perfección Yo creo que esto va a salir Súper bien Estábamos perdiendo el control De la situación Y más con Unai Chavales Tengo un pedazo de plan Que lo vais a privar Y es que Voy a decirle a Abril Que he dejado de seguir a Valeria Rebollo Que la he bloqueado O sea, que ya básicamente No quiero saber nada de ella Ni que estoy con ella Ni nada Lo de para saber cómo funciona el plan Yo creo que va a funcionar bien Y así voy a conseguir Que Abril sea mi segundo plato Por si las cosas con Valeria No salen bien Pero cuando Unai subió a hablar con Abril Ella no paraba de estar con Iker Abril Abril, Abril 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 Vamos a ver otra vez, tío ¿Quieres dejar de ir a esto con el sacado? Para no, tío ¿Qué hacéis leyendo los dos? Déjame en paz, te pasa Déjame en paz, no, tío ¿Y qué quieres? ¿Y tú que no haces nada? Yo estoy aquí de espectador A mí no me metáis en vuestros líos ¿Y no ayudas a tu hermano o qué? A mí no me metáis en vuestros líos ¿Qué piensas? ¿Alguien te va a ayudar a ti? Ya, por favor ¿Te crees que te queden todas las chicas por el dinero? Bueno, una vez que coge el libro y me lo das No ¿Qué le vas a decir? ¿Pero qué haces? A mí no me toques Yo todavía no te he tocado A mí no me toques Ya, ya A mí no me toques No, no, te lo estoy avisando Unai, ya No, 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 no ¿Has comenzado este? Vale, muy bien ¿Has comenzado este? Bueno, abril ¿Puedes venir a hablar conmigo un momento? Contigo no va a ir a ningún lado No va a ir, ¿qué? Contigo no va a ir Me quieres dejar hablar con ella No me quiero pelear contigo Contigo no va a ir, una Está pesado, ¿eres? ¿Puedes venir a hablar conmigo? No me voy a ir ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No me toques por mí Iker, ya voy Que no Una vez que ya Que no pasa Ya Está diciendo que no pasa nada Que voy a hablar un momento ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Que no sé si la has visto Pero yo ya he bloqueado Valeria Rebollo Que ya no me hablo Ni nada A ver, Unai ¿Tú crees que eso me lo puedo creer Viniendo desde el señor No, no me lo puedo creer Míralo Es que no, no Yo ya ni me hablo con Valeria Rebollo La he bloqueado De todas las cuentas que tengo Todo Sí, sí, Unai No seas mentira Escúchame Si hace dos días Me estabas mandando fotos Del viaje que hicisteis con ella ¿Eh? ¿Listo? Ya, pero Tú a mí me la has dicho Hace tres o cuatro días Pero es que harta No lo entiendo Yo cago mal Bueno, Iker No es que tú hagas mal las cosas Sino que ya sabes Las chicas buscan Pues eso Movimiento Cosas En plan rollo Tensiones Y si tú solamente estás Ay, voy a leer un libro A ver si no hace nada Bueno, ya Pero es que a las chicas Le gusta lo que es lo malo Le gusta Pues todas las situaciones Estas de tensión Les gusta mucho discutir Y que Y si tú estás en plan rollo Ay, yo te regalo mi llame Yo te regalo coaching Yo te regalo crada Cosas de esas Pues las chicas No te van a hacer ni caso Sí Y se van con lo feo a la piba No, que esto es Están dos días así Ah, pero una vez Hace dos días Que pasó eso Y tú te crees Que vas a cambiar En dos días Eso es imposible Es que te he visto Y has pegado un cambio radical Y ahora me gusta No mucho Sí, pues ahora Yo ya no quiero Volver el cítico Tú sí quieres Volve conmigo Eh, no Estoy bien con Iker No empiezas a espabilar O yo no te voy a decir nada Pero mi hermano Te lo voy a quitar Cuando venga a nadie Lo voy a ir yo Y le voy a partir la cara Yo no te digo nada Yo le voy a partir la cara Madre mía, Iker está muy cabreado A ver, yo obviamente Le voy a dar algunos consejos Para comerle en la cabeza ¿Sabes? A mí me da igual Lo que diga Iker Y cuántos millones tengo Me da igual Iker a mí no me importa Lo que no quiero Es que nos echen de esta casa Entonces, claro Le tengo que hacer Un poco la pelota Pero claro Tengo que ayudar A Unai A intentar ligarse a Abril Yo que hasta la he dejado de seguir Ya me he olvidado de ella Sí, pues vamos a ver A ver si será No, no No hace falta Tú confías en mí Y miro No hace falta Pero tú confías en mí Así que no hace falta No, sí, no Dame, que no hace falta A ver A ver si pierde nada A ver Que no hace falta Que no Dame, dame, dame Que me dejes mirar ¿No has dejado de seguir? Esa cuenta Es una cuenta falsa Y si lees encima A la hermana también ¿Qué dices? Es una cuenta falsa O sea, mentirosa No es una cuenta falsa Es una cuenta falsa Que no Abre, si me casó Y yo ya paso Estoy con un mentiroso Sí Y yo paso en esta forma Que me dejes Es una cuenta falsa Y yo no me paro de mentir Y encima Es que yo paso Y prefiero estar Con alguien bueno Que me tanto Bien como Ike Que con él Que todo el rato Es un mentiroso Y que no me puede No me hace nada De verdad ¿Cuándo va a acabar esto? Todo el día estamos igual Con chillidos Y peleas todo el día Que si este es el novio de este O el otro es el del otro Y yo estoy harto Y me estoy empezando a jablear Así que actúa ya de una maldita vez Es que ¿Cómo queréis solucionar este día amoroso? Si yo entiendo que todo el mundo se esté chillando todo el rato ¿Pero qué queréis hacer? Pues échalos Pégales la bronca, tío Por eso es el padre y el hermano Esto es bastante, pero bastante fácil Las parejas tienen que ser las siguientes Unai con Valeria Rebollo Nuestra Valeria con Sergi Y Abril con Iker Fácil, sencillo para toda la familia Madre mía, harta Tú no te estás enterando de la ronda ¿Ven? Porque no te estás enterando ni de media Y para que Unai explotase Abril hizo lo siguiente Ahora vamos a hacer el plan final El plan que va a romper todo Y que Unai va a quedar flipada ¿Por qué? Pues porque necesito hacerle más Y esta va a ser la mejor de todas Vale Eso te lo voy a explicar Primero, cierra las presiones y baja las enteras ¿Vale? Eso para comer Bueno, tío, es que vas a ser una locura A ver, Iker Yo te voy a explicar el plan, ¿vale? Mi plan es que Cuando Unai entre a la habitación Tenemos que estar como durmiendo juntos Madre mía, la que va a liar ahora mismo Abril, Natalia Se va a liar Pero parda, parda, parda Se acaban de meter Y le acaba con Iker Para poner celos a una ¡Qué fuerte! ¡Cállate la boca, tío! Cállate Cállate Y me piérenme en la calle Tú No, no te voy a callar la boca, Natalia Vale Entonces, ahora mismo la acaba Nos metemos en la cama Y hay que hacer como que estamos durmiendo Entonces Unai cuando 20 se va a picar Un montón y se va a empezar a liar Y eso es lo que yo quiero Que se ponga celoso Unai Vale, me gusta Porque Unai, como le gusta Vale, y el rebollo Se va a ir con ella Sí, la verdad es que Sí Pero lo mejor es que Vamos a poner celoso Y entonces se podrá venir conmigo Si yo quiero Entonces, vamos, va Vamos, Iker Va, va, corre, corre, corre A ver, vaya a ser Que vaya a entrar por la boca Y nos vea así Entonces, se va a quedar loca Vamos, va No te he comido Mira, así Y ya está Y aquí no ha pasado nada ¿Vale, Iker? Vale Una deuda con la sociedad más tarde Sí, está No, 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 no No, 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 no A ver Pero vamos a ver Vamos a... ¿Qué estáis durmiendo aquí? Anda, ¿qué estáis con Iker? ¿Qué estáis con Iker? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estáis con Iker? Ah, bueno ¿Estabas durmiendo con Iker? Sí ¿Cómo? Ah, ya está subiosa Te está riendo Hombre, pues claro Tú quieres ver mi con Iker Yo no ¿Qué estás diciendo? Estás muy cerquita de ella No, 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 no Ella es esa guapada Que yo no me la quiero Sí, seguro Tú que haces la fiesta Salto de la cámara Salto de la cámara No, que no me voy a salir Escúchame Que no, Iker Escúchame, tú que vas a salir aquí Durmiendo con ella Ven, Iker Vas a salir durmiendo con ella ¿Qué? No, no, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué estás durmiendo con ella? Bueno Que me lo compliques Explícamelo Para que yo no te compara Ya te voy yo No, escúchame Te hacía que la teorías Estabas todo el rato ¿Estás ahí, Valeria? ¿Te voy o qué no? Me da igual Pero tú estabas siempre con ella Pues ahora te jodos Ven, cuando estás con este Vamos a ver Vamos No hay 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 Madre 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 Entonces se va a acabar el chismo Y yo me voy a morir Chavales Vamos a entrar ya ¡Harta el salvador! ¡Eeeh! ¡Llévatelo! 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 ¿Podéis parar ya de pelearos? ¡Cállate! Tú también Para afuera ¡Venga! ¡Tira! ¡Increíble! ¡Tira! ¡Fuera! ¡Tira! ¿Qué es esto, tío? Esto parece un circo No sé, díselo a tu hermanito del Unai que la pasta de diablo todo como hace siempre ¿Me cago en la maldita leche? ¿Y sabes qué, Arda? Mañana le voy a decir a Unai que Iker y yo somos novios para ponerle más de los ojos ¿Qué? Veremos cómo reacciona Unai mañana Estar muy atentos